Recién llegado de Manhattan Con el pescuezo arremangado para atrás Más mojado que un pescado La ilusión una quimera Va silbando por la quinta oca La que llueva café Donde vivirá mi tío En el Brooklyn o en el Bronx Llego en balsa a Puerto Rico Vendía mariscos en piñones y en San Juan Pero un día de polizona Se fue un barco a Nueva York Con los sueños que llevaba Y los sueños que dejó Se le jorobaba el alma Al Caribe en Nueva York Y piensa en ella En su mulata Mirando al cielo Mientras se acuesta en una banca En Central Park Con New York Times Con New York Times se hace un colchón Y mira al cielo Mientras me cuenta la historia Que hoy les canto La historia de un Caribe en Nueva York Y que sea un Caribe en Nueva York Que no sea pasar frío y calor Engañando a la soledad Y que sea un Caribe en Nueva York Que no sea extrañar lo que dejó Y vivir soñando con volver Y que sea un Caribe en Nueva York Y que sea un Caribe en Nueva York Que es lo que hace un Caribe Y que sea un Caribe en Nueva York Y se desoja el calendario Y el frío se hace calor Y le manda a su mulata Unas caricias de papel Y piensa en ella En su mulata Mirando al cielo Mientras se acuesta en una banca En Central Park Como tu taza Me dijo el tipo Mirando al cielo Y tras me cuenta La historia que hoy les canto La historia de un Caribe en Nueva York Y que sea un Caribe en Nueva York Y que sea un Caribe en Nueva York Que no sea pasar frío y calor Engañando a la soledad Y que sea un Caribe en Nueva York Que no sea extrañar lo que dejó Y vivir soñando con volver Y que sea un Caribe en Nueva York Y que sea un Caribe en Nueva York Y que sea un Caribe en Nueva York Va para ore, ore, ore Va para ore, ore Va para ore, ore Va para ore, ore Soñaba con ser pelotero, shortstop de los Yankees de New York Pero se casó a los veinte y fue padre un mes después Y mientras a mi sosa conecta otro home run El Caribe busca un sueño que es el mismo que dejó Y que sea un Caribe en Nueva York que no sea pasar frío y calor engañando a la soledad Y que sea un Caribe en Nueva York que no sea extrañar lo que dejó y vivir soñando con vos Y que sea un Caribe en Nueva York Y que sea un Caribe en Nueva York Y que sea un Caribe En Nueva York